Es temporada de carnaval y en la ciudad croata de Opatia se llevó a cabo una divertida carrera de carritos modificados llamada balingerada. Realizada en la calle principal, esta 37ª edición constó en la competencia de estos pequeños vehículos con rodamientos metálicos en lugar de ruedas, arreglados y decorados por los mismos competidores. Esta actividad es particular para nuestra ciudad. Cuando éramos niños, quizá hace 50 o 60 años, las personas como yo solían hacer vehículos caseros con rodamientos metálicos, piezas que se usan en motores para ejes. Como aquí había fábricas e industrias, los rodamientos se utilizaron para producir este tipo de vehículos que los niños conducían. La carrera de hoy está dedicada a esa práctica, pero la gente ahora lo hace con disfraces. Actualmente esta carrera puede considerarse no solo como una carrera simple, sino que las personas también compiten en creatividad, pasando días preparando la decoración del pequeño vehículo y sus disfraces, con la intención de que sean divertidos, provocativos y originales. A través de sus disfraces, la gente comenta sobre eventos políticos y sociales para poderse reír de las cosas que les molestan en la vida cotidiana. Nuestro carnaval no es solo como el de Río de Janeiro, que se basa en la belleza, el baile y la música, pero tiene una dimensión satírica, divertida y crítica sobre los eventos actuales. En la carrera de este año, el barco pesquero ganó el primer premio por ser el carrito más original. Incluso, el conductor y su tripulación familiar asaron peces durante la carrera con una larga red de arrastre detrás de su vehículo. Esta carrera de carritos es una de las más relajadas y no tan peligrosa, por lo que se ha convertido en una de las atracciones más visitadas y una tradición que enorgullece a la gente local durante la temporada de carnaval. Con información de la oficina en Zagreb, Croacia, Noticias Xinhua.